Este panel, aunque dice creatividad, trata sobre las formas en que se monetiza el talento, no importa el área, y cómo se exporta a otros países, como se ha hecho antes, como se hace hoy, y cómo lo vamos a hacer mañana. Esa es de las partes más interesantes. Lamentablemente, dos de nuestros panelistas tuvieron que excusarse por temas personales, Miki Ogando y Jan Guerrero. Definitivamente nos harán falta, son irreemplazables, pero estoy muy confiado en que con Freddy y Rafael, cariñosamente Pote, lograremos el objetivo de este espacio, que es conocer las formas en que un dominicano con talento puede exportar lo que tiene en la cabeza al resto del mundo, y traer bienestar, no solamente bienestar económico para su familia, sino desarrollo social y para su país. A falta de Miki y Jan, en ciertos momentos actuaré como copanelista, con algunas preguntas que Pote y Freddy harán, pero sin más preámbulo, respecto a nuestros panelistas Rafael de los Santos, cariñosamente Pote Leche y Freddy. Para mí, además de un honor, es un placer estar con dos personas que, a lo largo de su carrera, y van a hablar un poquito de ella y cómo lo han hecho, han puesto el nombre de nuestro país en alto y han mostrado lo que somos capaces de lograr. Comencemos por el principio. Cuando ustedes comenzaron, ¿se exportaba creatividad? Si eso se hacía, ¿cómo se monetizaba? ¿No? ¿Usted quiere, Fred? Mira, cuando nosotros empezamos, se importaba creatividad. Era un momento donde, a finales de los 90, a principios de años de siglo, todas las empresas, el centro de la empresa creativa dominicana estaba basada en industrias comerciales y publicidad. Y todos los directores creativos lo traían de fuera, específicamente los directores creativos generales. Tienen que entender que la carrera de publicidad, que es una de las primeras carreras creativas, porque tenemos Chabón, que siempre ha sido un gran exportador de talento, una licenciatura en algo que tiene que ver con creatividad, empieza en el 89 en UNIBE. Y esta primera generación en la publicidad, que en ese momento era el vértice de lo que hoy se ha abierto en formas increíbles de aplicar la creatividad, era, en ese momento, todo era importado. Todos los directores creativos eran o brasileños, o venezolanos, o argentinos, o colombianos. Y ha sido un gran camino de allá para acá, ¿verdad? Es así. Me tocó ver esa parte también, en el que los directores creativos, específicamente en publicidad al menos, era gente que venía de Chile, gente que venía de Argentina. Y, bueno, sí, en otras áreas, por ejemplo, en la moda, sí ya tenía el talento dominicano en otros lugares. Tenía la cara de la renta, o Jenny, pues, representándonos. Pero en esa parte más relacionada a diseño, creatividad, pues, era muy diferente al contexto que estamos ahora, en el que, bueno, casi que, por ejemplo, lo que ha pasado con el cine, eso empezó a darle la vuelta a todo, porque hubo un momento en el que no había directores de arte o directores de fotografía para trabajar comerciales, porque estaban en películas. Y empezó como a haber una necesidad de, bueno, cada vez que se genere más profesional. Y ya ahora, bueno. ¿Qué es lo que la ley de cine ha hecho y ha logrado en esta década, hay un año, de haberse lanzado, que es crear esa infraestructura, ese talento humano, para que no solamente se pueda servir el mercado local con las 24 películas que aquí se hacían, sino traer, como ha hecho, y se va a ver más tarde en el panel de cine, más de 250 millones en los últimos 16 meses a República Dominicana que el turismo no ha hecho? Yo creo que, bueno, también, ya que estamos empezando, definir lo que es la industria creativa. Porque cada quien ve la industria creativa y confunde la industria creativa, o con el área en que está, o es comunicación, pero también el arte, la tecnología es una industria creativa, hay muchas cosas más que salen. Esto porque venimos de todos los tres, nacemos desde el mercadeo, comunicación, publicitaria. Entender que la creatividad no es simplemente arte, muchas veces se confunde. Es el pensamiento diferente ante una situación común que nos pasa a todos, cómo tú haces cosas diferentes, y eso es un algo interno, y se aplica en todo. Es que es bueno que Freddy menciona eso, porque comencé diciendo que este panel, aunque decía creatividad, se trataba de talento, y cómo monetizarlo. La creatividad no es más que la forma en que cualquier ser humano, y los dominicanos somos muy buenos en eso, cogemos algo, y a través del ingenio, o nuestra capacidad de transformar algo, que tenía una forma, o se veía de una forma, en otra cosa, y que usualmente vivimos de esas cosas. Muchos dominicanos, el ministro lo mencionaba, estamos hablando de que un 70% de la economía, de lo que se genera el PIB dominicano, es en servicio, y mucho tiene que ver con la forma en que nosotros somos capaces, desde las carencias, que es algo muy interesante. Nosotros hemos sido capaces de vivir de eso, y de ser reconocidos por eso. Freddy no me deja mentir, pero República Dominicana es un ejemplo mundial, de cómo, y fue uno de los que rompió la barrera a nivel mundial, se cree que para lograr grandes cosas, ganar grandes méritos y reconocimientos creativos en la publicidad, se necesitaban de grandes presupuestos. Las grandes ideas tenían grandes presupuestos detrás. República Dominicana fue uno de los países que cambió eso, y demostró que desde las carencias y de presupuestos que la gente pensaba que eran mentiras, que no se lo creían, de lo bajo que eran, República Dominicana comenzó a ser el referente de cómo una gran idea, con limitaciones presupuestarias y con las limitaciones que traemos por ser un país en vías de desarrollo, podemos lograr cosas igual o más grandes que la de países con presupuestos infinitos. Y eso yo creo que es muy interesante. Y eso podemos dejar un mensaje aquí a la audiencia, de que cuando vemos nuestra carencia, tenemos al revés, nos da un potencial mucho más grande que muchos países. Y cuando hablamos de República Dominicana, toda Latinoamérica, el futuro creativo del mundo va a nacer de Latinoamérica, porque nos creamos sin tener, haciendo todo, sin tener nada, sin tener los recursos. Entonces, tenemos la naturalidad, y cuando digo Latinoamérica, porque sabemos que van a venir competencias de por ahí hacia adelante, tenemos la capacidad de que no necesitamos que nos traguen las cosas hechas para construirla. Nosotros inventamos con lo de ahí. Y esa naturaleza, y esa carencia, es nuestro superpoder. Así que simplemente cambiando la mentalidad, decir, ah, no puedo porque no tengo, yo voy a hacer con lo que no tengo, es un cambio mental que nos va a ayudar muchísimo a echar hacia adelante. Yendo hacia adelante, hay un Freddy 1.0, 2.0, 3.0, igual un POT 1.0, 2.0, 3.0. Yendo hacia adelante, ¿qué hay detrás del timing y de las decisiones que ustedes han tomado para ir moviéndose desde lo que comenzaron a hacer para monetizar su creatividad? Algunos emigraron hacia otros lugares, porque en el tiempo, quizás ahora no tanto, pero nuestra creatividad era más valorada fuera que en República Dominicana y mejor pagada. Entonces, si pueden cada uno hablar un poquito de esas decisiones como quizás un poco, a veces difíciles que se ha tenido que tomar para poder seguir monetizando de una forma en la que uno pueda seguir viviendo para mantener su familia. Y esas decisiones, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, sí, yo lo tengo como bien claro. El 1.0, que era ese POT que se consideraba completamente creativo publicitario y que al cabo de, qué sé yo, cinco años en publicidad, ya estaba trabajando como con la marca que yo soñaba trabajar, que era con Cerveza Presidente. Y luego pasaron ocho años trabajando con esa marca y yo mismo decía, ok, que en medio de ese proceso, los dibujos, que era algo que he hecho como porque es parte de mí, porque no puedo vivir sin eso, pero que no era como de carrera para nada, empezó a cobrar una relevancia que me sorprendió a mí mismo y a volverse un ingreso, a volverse algo entonces que me invitaban, después los murales con esos dibujos y me invitaban a Puerto Rico, a otro sitio a pintar con eso. Y llegó un punto en el que yo mismo dije, bueno, me he considerado director creativo publicitario la vida entera, pero ¿cuál sería el próximo paso? ¿Cómo quién de esos directores creativos yo quisiera ser? Y yo miraba y yo, bueno, no es como ninguno de ellos. O sea, como que ahora mismo tengo esta otra cosa que me llena más y que, vamos a decir, está teniendo una demanda, yo lo voy a intentar y yo voy a soltar esta seguridad en la cual me, vamos a decir, me compensaba muy bien y me iba muy bien y me divertía mucho. ¿Qué tal si yo suelto esto y me uno a Moda Foca, quienes son mis hermanos de la vida entera, Jan y Jorge, y que aún siendo agencia, pues tienen un perfil que se inclina más al arte y afortunadamente es una decisión de la cual estoy muy contento porque también en paralelo pues he crecido ese lado de Pote Leche como esa otra vía y ahora pues se da como otro proceso de transición en el que el mundo está cambiando y yo veo que eso que yo hago puede tener unas posibilidades gigantes. Ahorita tú mencionabas que no solo tiene que ver con arte, sino con tecnología. esas cosas se están juntando, ya arte y tecnología como que van a vivir juntos cada vez más. Y eso vamos, sin adelantarlo, pero eso viene ahora. ¿Y tú, Freddy? Mira, me encanta lo que tú dices, Pote, porque el proceso en tiempo es totalmente, que tú y yo tenemos el mismo proceso, pero totalmente, con timings, totalmente diferente. Yo me independizo ya mucho más tarde que todos ustedes, pero yo vivo una vida de, lo importante es que me di cuenta es internamente mantener esa curiosidad y esa gana de seguir haciendo cosas. Cuando tú llegas, los sueños que tú tienes cuando tienes 23 años son totalmente diferentes los sueños que tienes cuando son 30. Y tú tienes que darte el chance de, cuando tú consigues, seguir soñando más adelante porque una persona muy trabajadora normalmente va a llegar a lo que sueña a los 23, allá a los 35, a los 40, lo consigue. Si no es muy, pero cuando llegas a esa etapa, perdón, esa etapa, esa etapa que tú crees que conseguiste todo, te puedes engañar y quedarte en el mismo sitio. Seguir soñando, seguir reinventando, te seguís conectado con el mundo. Yo me independizo recientemente, pero ya yo estaba, yo hice todos los checks de empleado que tenía que hacer y llegaste a ir a vicepresidente en una de las agencias grandes del país y quizás la más importante globalmente. Aprendí muchísimo en el proceso, pero, lo mismo que te he puesto a ti, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que yo quiero hacer? ¿Dónde? Porque esa energía de la curiosidad, esa energía de buscar cosas nuevas es lo que nos mantiene vivos los creativos, la mente creativa. Son esos retos, lo que no hacen, lo que no hacen, y saltar al vacío, lo que nos ponen nerviosos, pero al mismo tiempo nos ponen vivos. Entonces, es un camino muy personal, donde cada quien le llega a eso es un momento diferente. Viniendo al presente, sin irnos al futuro, comparta unos ejemplos, por favor, de cómo están exportando su arte, su talento, a otros países. ¿Es difícil sin irnos al futuro? No, yo creo que para nada, al revés. hay mucho talento dominicano que trabaja aquí para empresas afuera, donde su creatividad es lo que son, desde animadores, directores de artes, creativos, diseñadores, el mundo está, las barreras se rompieron hace mucho tiempo, ya la gente está buscando el talento, no importa dónde esté. Todo el mundo, especialmente Europa, está asincronizado, todo el trabajo está conectado, no importa ahora, y conozco amigas que trabajan en compañías y hasta aquí, y totalmente, siendo la directora creativa mundial de esa compañía, de esa startup, desde República Dominicana, desde su sala. y las herramientas están para poder tener empresas totalmente conectadas sin tener que tener un espacio físico. Y funciona muy bien. Hay un poquito de lo que hablamos que nunca ha sido mejor momento para lograr eso. Bueno, es así, nosotros en Moda Foca, pues, sin hacer, vamos a decir, un esfuerzo agresivo de promovernos fuera del país, se ha dado que, bueno, al año siempre hay un grupo de proyectos que vienen de Puerto Rico, que vienen de Estados Unidos, que vienen de otros lugares, en el lado particular como de Poteleche, vamos a decir, también esas oportunidades se presentan, tanto de ir a pintar un mural a otro país, como, bueno, justo antes de la pandemia se me acercaron de la plataforma que se llama Creana de cursos online porque, con la intención de que vaya a México y grabe unos cursos y esas son cosas que simplemente te dan a entender que ya todo está conectado y que si tú te vuelves relevante, pues, puede que te está volviendo relevante no solo en tu propio país, aunque del lado mío de arte, yo soy muy localista, pues, de todas maneras, vamos a decir, que aparezco en algunos radares. Claro, pero hay que entender cosas, Poteleche en República Dominicana es totalmente diferente quién eres tú fuera, entonces, el valor que tú aportas aquí es muy diferente al valor que tú aportas fuera. Yo ahora me estoy trabajando en un proyecto con Brasil donde estoy trabajando porque el proyecto se va a ejecutar aquí, entonces, mi valor en ese consorcio es totalmente diferente a otro proyecto que estoy haciendo en San Francisco que es lo que están buscando una persona creativa. Hay millones de personas creativas, pero tu valor de personas creativas que conocen la cultura dominicana es otro y te hace mucho específico. Y hay veces que eso mismo le llama la atención, el mismo de no entender, o sea, lo que pasa con la música urbana de aquí, tú ves a la gente bailando en TikTok en Rumanía, no sé qué, y te aseguro que no están entendiendo el 80% de lo que dicen ahí, pero... Mucha gente de aquí no entiende lo que están diciendo. Hay mucha gente ni de aquí. Entonces, claro, es que es nuevo, es lo que el mundo no ha visto. Traduciendo un poco lo que ellos están hablando, ya estamos pasando, fíjense, de exportar creatividad, producto final, a lo que Pota está diciendo, de que lo que él está exportando y monetizando es la metodología propietaria de él crear ese arte. Y eso, aparentemente, es universal, que ir a México, grabar un curso de cómo él hace sus ilustraciones para que otros lo interpreten o lo utilicen de otra forma, eso es muy valioso. Y esas formas de monetizar lo están hablando y están dando evidencia de eso dos personas que cobran en dólares, en euros, en pesos mexicanos, en la edad que sea y eso viene para República Dominicana. Estamos hablando de que no solamente es su talento que no está emigrando o escapándose de República Dominicana para generar valor a otros países, es que también lo están haciendo para traer divisas y bienestar y desarrollo social para su país. Hablando ya de eso del presente, hablemos un poquito del futuro. Antes de explicar el futuro, una parte importante de cómo se va a monetizar, cómo se está monetizando el talento en el futuro tiene que ver con nuevas tecnologías, ¿ok? Nuevas tecnologías muy disruptivas que el preámbulo yo creo que tiene que ser darnos un chance de perdonarnos porque somos seres humanos y la capacidad que tiene la tecnología para cambiar exponencialmente en un tiempo corto es cada vez menos y somos seres humanos que tenemos responsabilidad, tenemos una vida y que si antes los cambios cíclicos tecnológicos pasaban cada 10 años, luego anualmente, luego semestralmente y los cambios disruptivos están pasando no en meses sino en semanas y es muy difícil para nosotros enterarnos de ellos, entenderlos, procesarlos y luego monetizarlos o sacarle algún provecho, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que todos tenemos que, tú no tienes que ver ni siquiera con un tema generacional al que le diga eso esté equivocado, un generación alfa, un generación zeta, obviamente le toma menos tiempo pero tiene que pasar esa curva de esos cuatro pasos para poder monetizar todos estos cambios. Uno de esos cambios muy disruptivos son las tecnologías digitales, ¿no? Tecnologías vinculadas a el valor que tienen las cosas en el ecosistema digital. Una de esas tecnologías se llama NFT y antes de explicar lo que es un NFT hay una premisa clave, ¿no? Las cosas que nosotros valoramos en el mundo digital. Para hacerlo, yo creo que la mejor manera es con una anécdota, yo tengo un hijo de 16 años y él juega un Fortnite, un juego que quizás ustedes han escuchado de él en el PlayStation. Él en Fortnite compró un skin, un skin es una vestimenta que cuesta $34.99, ¿ok? Y él me pidió la tarjeta para comprarlo y yo se lo compré. Un mes más tarde nosotros nos vamos a Nueva York y en una tienda en H&M yo veo un hoodie, un abrigo y le digo mira mi amor chulo este abrigo cuesta $19.99 en 25% de descuento, una ganga. Y me dicen no, porque esto está muy caro y yo le digo pero como tú me dices que $19.99 está demasiado caro para un objeto que tú te vas a poner y tú acabas de pagar hace 30 días $35 por uno que tú nunca vas a ver no es tuyo no te lo puedes por lo puedes lavar ni ponértelo en el bolsillo. Yo creo que esa es la mejor evidencia de cómo hoy en día las personas valoran más quiénes son en el mundo virtual o cómo ellos se ven y quiénes son en este mundo. Y si ustedes creen que eso es generacional pues comiencen a pensar lo que nosotros valoramos cuántos seguidores una persona tiene si tiene un cotejo azul en su perfil, ¿ok? ¿Qué valor tiene eso? Hoy en día nosotros valoramos más quiénes somos en el mundo virtual y esas fotos que subimos ¿no? Que pensamos tanto antes de subirla que somos tan cautos eso es porque nosotros valoramos demasiado quiénes somos en el mundo digital y esto se trata de identidad si se han dado cuenta que es lo que quiero decirle ¿no? De ese social currency y yendo a lo de NFT porque nosotros entendemos que NFT va a ser es la forma en que se mide todo eso pues ¿qué es un NFT? Un NFT es un non-fungible token es una forma de certificar propiedad y el origen de las cosas en el mundo digital en el internet si las criptomonedas son la forma en que nosotros valoramos los objetos en el mundo digital porque es con lo que intercambiamos bienes y servicios pues los NFT son las cosas que realmente valoramos todo lo que uno puede tener en el ecosistema digital la forma en que tú pruebas la provenancia o su origen es a través de un certificado le pongo un ejemplo en el mundo nuestro ¿verdad? tenemos las monedas el petróleo los lingotes de oro esos son bienes y commodities que nosotros podemos intercambiar uno a uno yo tengo un lingote de oro y se lo cambio al ministro por otro y es lo mismo eso en el mundo digital viene siendo lo que es el bitcoin el ethereum y todo esto porque tú lo puedes intercambiar uno a uno en el lado de las cosas que no son fungibles no son intercambiables nosotros tenemos la monalisa por ejemplo que es algo el que tiene la monalisa tiene uno nadie tiene otro monalisa puede tener una foto pero no es el original o el certificado de universidad de uno hay un certificado que dice Freddy Hanna de Unive por ejemplo ese certificado solamente lo tiene él y nadie más lo tiene equivalente a esas cosas en el mundo digital son los NFT bueno sí tu título de tierra tu título de tierra también entonces desde el primero de enero para que tengas un poquito de idea de qué de qué tan grande si esto es una innovación que apenas comienza y es sumamente temprano desde el primero de enero hasta el cierre de noviembre el mercado de los NFT movió 15 billones de dólares 15 billones de dólares la mayoría fueron coleccionables y arte y de esos 15 billones de dólares al Q3 al cierre de Q3 fueron 10 billones de dólares y en los últimos 30 días al cierre de noviembre fueron 5 billones de dólares y nosotros entendemos que esa va a ser la parte más pequeña de los NFT que ahora mismo en menos de un año son 15 billones veamos ejemplos de esos casos en arte y coleccionables por favor ahí bueno le voy a explicar un poquito como el modelo de negocio que hay y Pote tiene una noticia que creo que es un poco primicia porque no creo que lo has dicho en ningún escenario público pero Pote va a dar un ejemplo de eso dominicano y yo le voy a hablar de otros más el modelo de negocio es el siguiente como en las subastas y el mercado de valores hay un mercado primario y secundario entonces uno tiene una pieza que uno crea un artista y la pone en venta en el mercado primario se vendió por mil dólares ok usualmente en adelante su originario el dueño de la propiedad intelectual el artista más nunca veía un peso de eso lo vendía se hacía de un dinero inicialmente de su obra de arte de su cuadro pero más nunca a diferencia de ahora que cuando se venda y todas las veces que se vende en perpetuidad en el mercado secundario y pasa de mano su artista originario va a recibir royalties o un porcentaje o comisión por esas ventas que va desde un 10% 5% un 2.5% cada vez que eso se revenda su propietario o su originario el talento creativo va a recibir dinero de eso eso es a través del smart contract correcto sin complicárselo pero quiero que que Potter le explique un poquito para que vean un caso local porque hay otros casos y aquí mando un shout out a proyectos como incógnito NFT que es de un santiaguero dominicano que mandó un NFT al espacio que salió en una valla en Times Square y ha movido al día de hoy unos 22 millones de dólares en volúmenes de bebé unos NFTs unos objetos digitales unas fotos unas animaciones unas piezas artísticas de alta calidad han movido 22 millones de dólares alrededor del mundo y hay otros proyectos como Robert Dox que son muy recientes aquí en la República Dominicana Robert Dox NFT que tiene una comunidad muy dinámica y son promesas de lo que se puede hacer con talento que sale de República Dominicana y es apreciado y valorado en otras partes del mundo Potter si nos puede hablar un poquito de tu primicia de tu primer NFT drop exacto yo el mundo de los NFT en marzo Jan Guerrero que lamentablemente no puedo estar aquí a quien me habla y arranco en este túnel de información a meterme en rooms de Clubhouse a informarme sobre esto y empiezo a descubrir de qué se trata a entender la manera en la cual yo puedo formar parte ya desde antes me llamaba la atención cómo yo podría hacer contenido para vender en Fortnite o en ese tipo de cosas que era como muy hermético no era tan fácil tú venir y diseñar skins para Fortnite y venderlo pero esto era como parte de lo mismo y empiezo a entenderlo empiezo a ver marcas como la NBA empezó a hacer una colección de NFTs que ya en momentos específicos que yo estaba vendiendo como si fueran postalitas digitales y bueno para no hacerle largo a ese proceso recorro todo el mundo diciéndome también bueno todo lo que tú tienes en Instagram son NFTs tú puedes vender todo eso y hay como un frenesí un frenesí de todo eso es dinero y bueno y no podía qué sé yo tomarlo de esa manera me sentía como muy farsante yo decía no tengo que entender la forma en la cual me siento cómodo haciéndolo hasta que este primer drop el cual estoy armando es literalmente un drop que solo lo voy a vender entre un grupo de personas que son los que se me han ido acercando en estos meses y son 41 piezas en las cuales van a tener un valor particular pero con un drop que se ha mencionado múltiples veces es el lanzamiento o cuesta en el mercado ¿no? de una colección artística por ejemplo claro y bueno hay algo que pasa con todos estos proyectos que es que tú no solo estás comprando la pieza sino como que tú eres miembro digamos de ese artista y de una serie de cosas colaterales que vienen alrededor de eso dentro de las que yo pienso incorporar dentro de estas piezas cada uno de esos NFTs a la persona que lo compró inicialmente pues yo le quiero dar una contraparte físico yo quiero darle también y de esas hay unas piezas que son ya digitales que mi intención es bueno yo quiero juntarme contigo y junto contigo hacer esa pieza física y podértela hay gente que está haciendo qué sé yo una vez al año hay una cena con toda la persona que tiene SNST y ya se vuelve algo que se extiende algo que también quien compra compra los derechos de esa pieza si alguien quiere venir y hacer teacher con esa ilustración lo puede hacer y tiene completamente el derecho de hacerlo y yo no vería beneficios a esa parte ahora él está creando valor para esa pieza al momento en el que decide por cualquier cosa revenderla si en el smart contract me va a compensar con un porcentaje de eso de la forma en la cual se está hablando es que esto está creando como economías paralelas en la que entidades individuales pues empiezan a darle a sus seguidores una serie de beneficios por creer en ello y bueno mi intención ahora mismo con ese primer drop es esas personas que primero se interesaron y me dijeron que yo debería de forma parte de eso pues hacer la parte del primer drop y bueno empezar esa experimentación otro ejemplo que ya no tienen que ver con artes conexionables es por ejemplo la música la música está yendo ustedes saben lo que ha sufrido la música con el ánden del internet y la música digital y ahora obviamente está volviendo otro modelo de negocio con el tema del streaming pero que pasa no sé si ustedes han escuchado que los artistas bajo el modelo de streaming ganan muy poco y la mayoría de lo que viven es de vender el merchandising de los conciertos que dan cuando suben al escenario pero si tú no eres un artista Taylor Swift Dave Alvin Bad Bunny es muy difícil tú vivir de lo que te deja la música streaming porque es muy poco esta tecnología permite que músicos capitalicen lo NFT para ofrecer derechos fraccionados ¿qué significa eso? que ahora si yo escribo una canción o la produzco yo puedo decir yo me voy a quedar con el 49% de mis derechos de mis royalties cada vez que esa canción suene lo que en Spotify o en cualquier plataforma yo me voy a beneficiar un 49% pero en vez de darle el 51% a una compañía disquera yo lo voy a ofrecer en NFTs al público en general a mis fanáticos a los que más creen en mí de forma en que cada vez que mi música suene yo me voy a beneficiar pero ellos también entonces esas millones de personas o cientos de miles de personas que compren y que crean en ese artista si compren ese derecho fraccionado sobre su royalty y su ingreso en perpetuidad van a recibir beneficios mientras más más popular ese artista sea y más suenen sus canciones entonces ellos se convierten en promotores de la música de ese artista porque son accionistas por ponerlo de una manera y el tercer ejemplo que quiero dar es en la industria del cine está cambiando los modelos de negocio porque antes quienes vaqueaban o quienes fondeaban las películas eran los estudios de cines y los socios capitalistas hoy en día yo como artistas un José María Cabral o cualquier cineasta puede decir mira yo he amasado una fortuna de 100 mil seguidores ¿cómo yo monetizo eso? ok ya ustedes han visto de lo que yo soy capaz ahora yo les digo a ustedes que yo voy a sacar un nuevo proyecto ustedes no saben cuál es el proyecto o quizás se lo presento y yo hago una emisión de tokens de CNT para que para levantar dinero para yo hacer esa producción entonces ese cineasta levanta 100 mil tokens de mil dólares cada uno de un dólar cada uno y genera un capital inicial para poder hacer esas películas sin necesidad y las ataduras que le trae hacer un acuerdo con una distribuidora con una productora de cine creo que se nos acaba el momento pero no sé si no no pero lo interesante lo que he tocado explicar es lo game changing que es esta tecnología donde de repente el concepto de las posibilidades que se abren de conectar la creatividad con la capacidad de hacer la realidad o las ideas con la capacidad de hacer la realidad y quiero dejar algo porque me quedé pensando en cómo que podemos dejarle a la gente que esté viendo esto dominicanos que podamos que arranquen esto aprendan todo esto aprendan como las herramientas para hacerle a sus ideas y yo creo que como país tenemos que empezar a celebrar un poco más la originalidad normalmente fuera lo nuevo lo original lo diferente se celebra más de lo que lo estamos celebrando aquí y muchas veces pasamos a caerle atrás a modas en vez de encontrar nuestra propia voz y quiero dejarlo con eso porque es un mensaje muy importante para que toda esta información cuando salga afuera no salga otro incógnito no salga otro Robert Dog no salga otro monito con cara ni siquiera tenemos que hacer colecciones de caras de cosas que se está vendiendo entonces tenemos que empezar a buscar cuál es el próximo leap forward en vez de cuál es lo próximo que está de moda totalmente de acuerdo contigo Freddy el momentum que marca este foro en el tiempo es clave y no se puede perder es la primera vez señores que nosotros vivimos una convergencia local de talento tecnologías innovadoras como las que estamos diciendo ahora mismo políticas públicas como la estrategia nacional de exportación de servicios modernos ok y no menos importante el apoyo y la visión compartida de gobernantes como vemos aquí del Reino Unido de República Dominicana en la personificación del ministerio y bueno y el gobierno en general eso es algo que nunca se había dado antes esa convergencia ese momentum que hay ahora mismo no lo podemos dejar pasar para concluir me gustaría traer la conversación acá y para eso quiero pedir que cada uno dejemos una frase con la que quisiéramos que nos esté viendo el que se quede Freddy tú has usado una frase como como súper interesante porque nada de esto tiene sentido si nosotros no disfrutamos lo que hacemos si no somos felices con lo que estamos haciendo con lo que nos estamos ganando la vida hoy en día quizás antes era más difícil hacer eso quizás antes estaba obligado a hacer cosas que no nos gustaban para poder pues mantener nuestra familia y echar para adelante y hoy en día eso es menos difícil eso es eso es hay más oportunidades sí yo creo que sí el hecho de cuando uno empezó esta carrera era era un riesgo especialmente haberse graduado y estudiado para hacer algo tan emocional en otro mundo sin embargo yo siempre digo que yo tengo el lujo de vivir holgadamente de lo que yo jugaba cuando era niño y yo creo que la tecnología el el país y el valor que ha tomado el pensamiento original y el y es está perfecto para que muchas más personas puedan seguir viviendo holgadamente de lo que jugaban cuando era niño Bote bueno por esa misma línea ahí le voy a compartir una frase que me yo siento que me la regalaron y en el momento en el cual yo me estaba yendo de John en Rubicam para independizarme como decía dejando una relación muy saludable muy bonita en la que siempre fui muy bien compensado y cuando ya era una decisión pues tomada Damari me escribe y me dejó una frase que la la recuerdo muy bien y siempre la repito que ella me felicitaba por el hecho de irme a perseguir cosas que me gustaban y me decía sigue siendo la cosa así sigue poniéndole el corazón y haciendo la cosa no necesariamente por dinero porque cuando toda la cosa como tú la estás haciendo el dinero no se resiste a ser ignorado y se presenta y tenía toda la razón porque ha sido así gracias a Dios la vida es muy corta para hacer algo que no te guste y hoy como nunca antes es más fácil generar valor a través del talento y monetizarlo a cualquier parte del mundo sin dejar nuestro maravilloso pedacito de tierra que es nuestro país y al que podemos llamarle hogar muchísimas gracias aplausos gracias 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 gracias